Hola, bienvenidos una vez más a el cuentacuentos de Sfarad.es, donde hoy, en vez de una historia, vamos a tener tres historias que acostumbran a contar los Hasidim de Polonia antes de Pesach y que están extraídas del libro Hasdei David a Nehemanim, una obra que recoge las enseñanzas de Isaac Luria, el Ari o el Arisal, nacido en Jerusalén en 1534 y que es un cabalista considerado como el pensador más profundo del misticismo judío y fundador de la escuela cabalística de Etzfat. Uno de los Hasidim de Rabí el-Himelech era un comerciante de bebidas alcohólicas. Vendía yesh. Antes de la festividad de Pesach, preparaba el Hasid un gran tonel de yesh que acostumbraba a llevar más allá de la frontera. Lo vendía y de las ganancias compraba y preparaba todas las provisiones para Pesach. Ese año viajaba el Hasidim en una carreta con su tonel de licor y mientras trataba de atravesar la frontera lo atraparon los guardias fronterizos y le secuestraron la apreciada carga. Así, el Hasidim se encontró en una situación muy difícil porque todo su dinero lo había invertido en el licor y si no podía vender el tonel de yesh, se quedaba sin un centavo. ¿Y cómo traería todo lo necesario para Pesach? Enseguida regresó el Hasidim y corrió a ver a su rebe, Rabí el-Himelech, y le contó con lágrimas amargas lo que le sucedió y su difícil situación económica, pidiendo escuchar el consejo del rebe. Rabí el-Himelech le dijo que vuelva donde los guardias fronterizos les explique que hubo un error y que no es un tonel de yesh, sino de agua. El Hasid, que era un verdadero Hasid, hizo lo que le dijo el rebe y volvió a donde los guardias fronterizos, sin oponer objeciones, y les dijo que ese era un tonel de agua y simplemente tenían que probarlo. Los guardias lo probaron, y efectivamente era solo agua. Y enseguida le devolvieron el tonel al Hasid, que se apuró a devolver su propiedad a la carreta, regresando inmediatamente a donde estaba el rebe el-Himelech. Esta vez la situación no se presentaba para nada mejor, casi diríamos que al contrario. Entró el Hasid, en donde estaba el rebe, y comenzó a llorar nuevamente con amargas lágrimas. Tenía un tonel de yesh, que tendría que haber vendido y con las ganancias comprar todo lo necesario para la festividad de Pesach. Y ahora que el tonel se convirtió en un tonel de agua, me quedé sin una moneda, y de dónde conseguiré las provisiones para la fiesta. El rebe solo le dijo, prueba tú también del tonel. El Hasid probó y descubrió que en verdad era yesh de primera calidad, y el yehudi tuvo todo lo necesario para la fiesta de Pesach con gran abundancia. Hasta aquí, la primera historia de las que se cuentan como esgulá para conseguir todas las provisiones para la festividad de Pesach con abundancia. La segunda historia es el yehudi, el rey, el anillo y el cura Dayeni. Cierta vez, el rey perdió su valioso anillo que costaba una enorme fortuna y que era muy preciado en el corazón del rey. Tan preciado era el anillo para el rey que asignó gran parte de su fortuna para cubrir por adelantado todos los gastos de aquel que se comprometiera a buscar el anillo. Esto se difundió por todo el país y llegó también a los oídos de un judío simple y pobre que vivía en ese país. Eran los días del mes de Nisan. Se aproximaba la festividad de Pesach y se necesitaban muchas provisiones, pero el yehudi no tenía con qué comprar lo necesario para la festividad. Le dijo su esposa, Esposo mío, hemos oído que el rey da con mano generosa a quien se comprometa a buscar su anillo. Ve tú también inmediatamente al palacio del rey y anuncia que estás dispuesto a ocuparte de esa búsqueda. El rey se alegró al escucharlo e inmediatamente le entregó dinero con holgura y el yehudi volvió a su casa, compró todo lo necesario para la festividad y se acomodó junto con su familia para festejar la noche del seder con una gran alegría. Y, por supuesto, se olvidó del rey, del anillo, de la búsqueda, de todo. Había en ese lugar un cura taimado, consejero del rey, cuyo nombre era Dayeini. Siguió el rastro del yehudi y comprendió exactamente lo que estaba sucediendo y, como además odiaba a los judíos, enseguida reveló a oídos del rey que el judío lo había engañado, que había tomado todo el dinero, que había comprado con él las provisiones para la festividad de Pesach y que no tenía interés ni intención alguna de buscar el anillo perdido. El rey no se convenció inmediatamente de las palabras del cura. Entonces fueron ambos a la casa del judío para ver cómo buscaba el anillo y si en verdad eran ciertas las palabras del cura. Parados el rey y el cura, fuera de la casa, espiaron a través de la ventana, oyeron y vieron al judío y a toda su familia festejando la noche del seder, diciendo las estrofas del poema Dayenu, suficiente para nosotros, de la gadá de Pesach. Y eran de esos judíos de Galicia, en Europa del Este, que no pronuncian Dayenu, sino Dayeini. El dueño de casa cantaba de solista las partes que dicen Si nos hubiera sacado de Egipto y nos hubiera hecho maravillas, y el resto de la familia contestaba a coro, a continuación, a viva voz, Da, Dayenu, Da, Dayenu. El rey escuchó por detrás de la ventana que el judío le avialaba a los invitados y todos le respondían Dayenu, Dayenu, y así una vez y otra vez. Entonces el rey se convenció de que el judío sí había investigado y le estaba preguntando a los invitados de la noche del seder de Pesach si sabían dónde se encontraba el anillo preciado del rey. Él preguntaba y todos le respondían, Dayenu, Dayenu, una otra vez. La situación era que estaban parados allí el rey y el cura Dayeini y cuanto más gritaban los de la casa Dayeini, Dayeini, en el rey se reforzaba la sospecha en su consejero y la cara del cura se congeló como el malvado amán de Purim. Llamó al rey, a los guardias apresaron al cura y después de que lo encarcelaron, el cura Dayeini confesó que había robado el anillo preciado del rey y su final fue colgado de un poste. Y el yehudi tuvo todo lo necesario para la festividad de Pesach con gran abundancia. Y la última historia es la historia del yehudi, el terreteniente y el mono. Había una vez un judío creyente, ingenuo, simple, que ganaba su vida con una cantina que alquilaba el terreteniente del lugar. El terreteniente era amable con el judío y cierta vez que se encontraron le preguntó ¿De dónde viene tu sustento? Por supuesto, el terreteniente quería escuchar cómo el judío le agradecía que el sustento provenga de él, pero el judío creyente e ingenuo le contestó diciendo Mi sustento viene del santo, que bendito sea. Escuchar esta respuesta del judío molestó un poco al terreteniente y no satisfecho comenzó a preguntar una y otra vez la misma pregunta de distinta forma con la esperanza de escuchar en su respuesta alguna insinuación de la bondad del terreteniente por alquilarle la cantina. Pero el judío era, por cierto, muy simple y no llegó a hacer ninguna insinuación y cada vez que le preguntaba de dónde viene su sustento volvía a acentuar el judío que su sustento venía directamente El terreteniente se enojó entonces con el judío y le dijo Siendo que no sabes quién te está haciendo el bien y te da el sustento tendrás que desalojar la cantina y encontrar sustento de otra manera. Entonces, el judío se quedó viviendo en el mismo lugar pero se le prohibió tener la cantina por lo que antes de la festividad de Pesach se encontró sin sustento y sin un centavo para comprar las tantas cosas necesarias que eran para la festividad. El terreteniente tenía un tesoro en el sótano de su casa y allí había muchas monedas de oro con mucho valor que le encantaba contar. Así, cada día entraba a su tesoro contaba sus monedas con gran pasión y las pulía para que se vieran perfectamente las imágenes grabadas sobre las monedas. El terreteniente escupía sobre las monedas y las frotaba con un paño. Esa era la costumbre del terreteniente para ocuparse en sus monedas día a día. No era un terreteniente cualquiera era de los más importantes del país y solía tener en su casa un mono, un mono de verdad que le llevaba a donde fuera. Como es sabido, la naturaleza del mono es imitar a las personas que ve. Y así, el mono veía una y otra vez cómo el terreteniente acercaba las monedas a la boca, escupía sobre ellas con deleite y las frotaba con gran placer. Siendo que el mono, al fin de cuentas, es sólo un mono, concluyó por así que seguramente el terreteniente se comía esas monedas sabrosas y brillantes. Cierta vez, el mono bajó al sótano del tesoro y comenzó a devorar las monedas y comió y comió hasta que cayó muerto. Cuando bajó el terreteniente y vio al mono muerto, enseguida se le ocurrió hacerle una broma al judío de la cantina. De tal manera, en la víspera de Pesach, el terreteniente envió a su sirviente para arrojar al mono muerto dentro de la casa del judío. El sirviente cumplió la orden de su amo y enseguida desapareció de allí pensando para sí mismo, judío estúpido, esta es tu parte para la festividad de Pesach. Cuando aterrizó el cadáver del mono en el piso de la casa del judío, se desgarró su panza y de su interior se desparramaron todas las monedas de oro por el salón. Al ver semejante visión, el judío tomó las monedas de oro y compró abundantes provisiones para Pesach y, feliz y contento, se sentó con su familia para celebrar la fiesta. Al oscurecer, se acercó gateando al terreteniente de la casa del judío y espió por la ventana para ver cómo festejaba la noche de Pesach y he aquí que vio una mesa repleta de los mejores manjares, velas encendidas y gran cantidad de invitados, todos disfrutando y cantando, felices. El terreteniente no entendió nada. ¿De dónde consiguió toda esa abundancia? Entró el terreteniente a la casa del judío y simplemente le preguntó cómo había conseguido todo aquello. Y el judío, que como dijimos era ingenuo al extremo, le contó que alguien pasó y le arrojó un cadáver de mono dentro de su casa del cual salieron monedas de oro y con ellas compró todo lo que necesitaba para la festividad. El terreteniente comprendió lo que pasaba y no tuvo más que reconocerle al judío que efectivamente su sustento venía directamente de la Kadosh Baruj-U y el jehudi tuvo todo lo necesario para la festividad de Pesach con gran abundancia. Por lo tanto, si recibimos de los primeros Chadikim en la tradición que pasó a través de los discípulos del Refelimelech contar esas tres historias antes del Seder y es una esgulá para tener todo lo necesario para Pesach en abundancia, hay por supuesto también un secreto que se refleja en el orden de las historias. Ya vimos que la primera son es historia de Rabi Emilimelech y las otras dos son de judíos simples. La segunda historia en especial en que por el mérito de la esposa vino el sustento al jehudi. El buen judío escucha a su esposa y hubiera pensado que esa pareja es la reencarnación de Abraham y Sara, salvo que aquí se insinúa un orden diferente. Las tres historias en esencia corresponden a los tres patriarcas Abraham, Yitzhak y Jacob. Gracias por ver el video. Gracias.